Son 600 farolas en un plan piloto que se está iniciando para hacer el cambio respectivo en lo que son en las plazuelas y alamedas de todo y los parques urbanos de todo Santa Cruz. Estas 600 luminarias nos permite un ahorro energético cerca del 50%, al año van a ser cerca de más de 500.000 bolivianos que nos vamos a ahorrar, y esto se va a complementar con una licitación que va a salir en los próximos meses de 3.500 luminarias más para todo el municipio. Estas 3.500 van a ser divididas y van a ser instaladas en todas las avenidas principales de Santa Cruz. ¿Qué nos permite ella? Nos permite un mayor ahorro energético, nos permite una mayor sensación de seguridad ciudadana, y por supuestamente lo más importante es el efecto medioambiental que va a ser la emisión baja del gas carbónico que participa en esta luminaria. Estas 3.500 luminarias nos van a permitir un ahorro mayor de todos los recursos en todo el municipio, ya que son cerca de 3 millones de bolivianos al año. ¿Todas son LED? Todas son luminarias LED. Al año Santa Cruz va a estar implementada con cerca de 6.000 luminarias LED en hasta el mes de mayo, junio, que van a estar instaladas. ¿Desde cuándo van a estar ya? Estas 600 farolas van a ser instaladas a partir de este lunes en los parques urbanos y plazas de Santa Cruz, en los 15 distritos municipales. ¿Todas son luces blancas, amarillas? Todas son luces LED cálidas, ya un efecto neutro que tienen, ya que son prácticamente casi blancas. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.